Es Big Bang Music, man Some of you sounds like Took money Yai Ellos creen que son la para Son la para de yo mismo Si tengo que matar a los niggas Los mato yo mismo, soy la para Soy la para de todito Si vengo de atrás y le pase a doscientos y pico Son la para Son la para de yo mismo Si tengo que matar a los niggas Los mato yo mismo, soy la para Soy la para de todito Saben que vengo de atrás y le pase a doscientos y pico Para, 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 para Yo soy la para Para, 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 para Yo soy la para La pa' que los bloques la estamos contando Fuck a bitch, nigga que para choteando Siempre en 30, yo no paro raneando Estudiando los palomos que se creen que tienen rango La mami chula me llamo Que quiere mangar She wanna chill with papa yurk in my brand new car I thought I'd be a die and no matter why I fucking thought I'd be a die Ellos mato son la para Son la para de yo mismo Si tengo que matar a los niggas Los mato yo mismo, soy la para Soy la para de todito Si vengo de atrás y le pase a doscientos y pico Son la para Son la para de yo mismo Si tengo que matar a los niggas Los mato yo mismo, soy la para Soy la para de todito Saben que vengo de atrás y le pase a doscientos y pico Como mamá Juana, yo tengo los palos bajo pa' los estudios Yo grabo los palos, ninguno de ustedes más niggas Yo grabo pocas que ninguno que tienen los granos Te pongo en los bloques, di, 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 que moviendo los gramos Y yo con tus shoulders las pongo en rodillas, me mama los granos Yo estoy en la calle, me voy a buscar Yo tengo la vaina que está redactada Yo tengo la salsa que quieren comprar Big man music from the black, from the fucking black Yeah, that will be a die Y yo creo que son la para Son la para de yo mismo Si tengo que matar a los niggas, los mato yo mismo Soy la para Soy la para de todito Si vengo de atrás y le pase a doscientos y pico Son la para Son la para de yo mismo Si tengo que matar a los niggas, los mato yo mismo Soy la para Soy la para de todito Saben que vengo de atrás y le pase a doscientos y pico Gracias por ver el video.